¡Prepárense porque este día en testosterona está Carlitos Quirarte con su amplia experiencia! ¡Ay, con mi amplia experiencia! ¡Soy todo un diccionario de sexo! ¡El sinónimo y el antónimo! Así es que esperemos que estén listos muchachos porque vamos a comenzar. ¡El sinónimo y el anónimo! ¡Ay, sí he tenido mis experiencias! ¡Poquitas! ¡Pero hay! A ver si es cierto. Dile, no es cantidad, es calidad. Exactamente. A ver, ¿has interrumpido el acto para correr a comprar condones? No, no, pues ya si se interrumpe, ya se interrumpió. A mí ya... O sea, sí ha pasado, pero si se interrumpe, ya no hay. Ya no regresa. Ya no se regresa. ¿Te quedas con las ganas? Pues no es que me quede con las ganas, pero pues ya como que a la mitad ya no, ¿no? Yo digo... ¡Me animo que corras! O sea, ya corres a la farmacia y... ¡Oiga, espérame una media hora! ¡A ver, entiendo tantas cosas! Y ahora aquí hay tres cajas y nomás está abierta una. Por peor. A ver, mi Charlie, pero en nuestros tiempos, en el mío, traías que está mal hecho. En la cartera. Está mal hecho porque se echa a perder, se puede romper. Sí, sabía yo. Pero lo traes en la cartera, papá. Oye, pero es que entonces ¿dónde los deben de traer? ¿Aquí en la del saco? No, no, pues... Era una mochila. No venía preparado, pero... Ya he puesto. No, 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 perdón, perdón. No, 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 no. Ya he puesto. ¿Con ustedes, chicos, que han interrumpido o si o no? No, 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 no. Hay otras cosas, hay otras maneras de resolverlo. Hay que interrumpir, nunca hay que interrumpir. ¿Paso de la muerte, acaso? Sí, no, bueno. ¿Se da? Cosas menos arriesgadas. Hay otras maneras de resolverlo. ¿Cómo lo resuelves de manera menos arriesgada? Bueno. En gorrito no hay fiesta, pato, ¿no? Exacto, no hay nada más arriesgado que en gorrito. Hay un libro que habla de las 11 maneras de solucionarlo. Es un huevo ahí extraño que yo vi. Que entendió, entendió. Yo creo que entendí. A veces me gustaría no entender tanto. Ok, cambiemos de pregunta. A ver, chicos. A ver. ¿Les ha tocado una mujer insaciable? Sí. Me tocó una vez hace como... Yo tenía 22 años, más o menos. No, un poco más, no. Como unos 25 años. El año pasado. Ay, me das miedo porque luego tú dices nombres, dice... No, no, no voy a decir nombres. Direcciones. De la colonia Balbuena que vivía en la calle, no sé qué. Es más, yo estaba trabajando en otro lado y de pronto agarró y me encerró en la oficina del jefe. ¡Uh! Así, ahí. Yo entré a buscar unos CDs. CDs. Y de pronto, pum, cerró la puerta. Neta. Y dijiste, ya salí, me dio miedo. ¿De plan no? Sí, me dio miedo. ¿Dijiste, no, no le entró? No, 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 en horas de trabajo no. Ah, pero te dio miedo la hora de trabajo. Sí, ¿no es? Sí, contando la historia. Nada más de acordarme. ¿Quién es insaciable? No, a todas las he saciado. Ay, cállate. Y me dicen, ahora, ahora vamos a empezar. Ah, eso ya no. Ah, ya sabemos. Yo ya me voy a dormir. Ahora arrancamos, ahora arrancamos. ¿Y qué haces en ese momento? ¿Le entras? Te encomiendas al señor y vámonos. ¿Y tú crees que el señor entiende esos temas? El señor tiene que atender, tiene que atender. Al señor de la partilla azul. Si no le pide bien. ¿A qué santo te encomiendas en ese momento? No, o sea, todos los santos. No, no, eso siempre me dio terror, la verdad, ¿no? Nunca me da pánico. ¿Por qué ya? Ahora, también hubo otra. Yo tenía 30 años, o sea, hace cuatro. Y ya no podía más y me decía, ya estás viejo. Estás viejo. A los 30, sí, quería y quería. Oye, me encanta porque en gavinas también prendías, no sé. ¿Y repetiste con ella? ¿Qué le digas? Sí, hay que repetir, hay que repetir hasta donde uno dé. Pero ella de qué verdadera para que te dejara viejo. 21. Oye, pero si es que te hacen todas sus solicitudes. Intentaba, pero a veces uno ya no puede más. Ni a los 30, imagínate. Estás viejo, me decía, a los 30. Tómala. Sí, hay algunas que son difíciles de creer. Oye, y hablando de algunas difíciles de creer, ¿se han dado cuenta de que alguna vez les hayan fingido un orgasmo? A mí nunca me han fingido un orgasmo. Ajá. Ay, mira. ¿Qué te hayas dado cuenta? Nunca te hayan dado cuenta. Nunca te hayan dado cuenta. ¿Qué buenas son esas actrices? Gracias por su respuesta. No, o son buenas actrices, claro. ¿Y tú tampoco? No, la verdad no. Es que ahí pasa que el hombre elige creer lo que le conviene. Es como un mecanismo del cerebro donde tú compras, compras, aunque digas, wow. Pero no, pero sí llega un momento en el que dices, creo que no hice mi mejor papel. Sí. O sea, lo reconoce. Y lo logramos, qué bueno, pero yo creo que yo no cumplí. ¿O no te acuerdas? ¿Y cómo sabes eso? ¿Cómo te acuerdas? Pero yo creo que también a la hora de gozar y estar disfrutando la relación, pues también te prende que la otra persona la esté pasando bien, ¿no? Sí te prende. Sí. Mucho, mucho, mucho. Pero sí, ha pasado así con alguna actriz que dices, wow, ¿tanto? Sí. ¿De qué novela fue? Te da gusto, pero a veces de por fría. ¿Por qué fue muchos o por qué fue muy grandes? Sí, el grito, el alarido. El alarido. Ah, a ver. ¿Alarido? Sí, sí, sí. Son como, dices, sí, para tanto. Bueno. Década, no. No, chiquito. Si es que frecuentan estos lugares de los moteles, son de los que entran y salen sin que nadie los vea. O sea, como que guardan ahí. ¿Dónde? Yo las veces que fui sí me dio pena, pero fíjate, te voy a platicar. En Guadalajara hay uno que hay arbustitos. O sea, haz de cuenta que estaba sobre una avenida muy conocida y luego pusieron sus arbustitos para que la gente no viera los carros que entraran y salieran. Entonces, pues ya entrabas con más confianza. Fui unas dos, tres veces nomás, pero sí ocurría de que ya te daba menos vergüenza. Más por tu souvenir. Menos penita. En realidad depende de la ciudad, porque aquí, no, porque aquí en México te da un poco de miedo que te reconozcan y te graben y luego sale la película, el DVD. La alpando. Cuidado. La película. O prefieren el autotel. El autotel funciona. ¿Cómo es el autotel? Es cómodo, en el auto. ¿Cómo es el autotel? Pues yo los he visto ahí cuando voy en la calle. Que pasan así y meten el auto. Entonces no hay que bajar en la recepción. Esos son los hoteles. Ah, sí, no es el autotel. Ay, Ingrid. Por eso viva. Por eso viva. Yo la verdad no tuve mucha práctica en los hoteles. Siempre tuve la posibilidad de engañar a mi mamá. Ay, Doña, si la cambia y le vaya a gritar. Entonces está en mi habitación. A lo mejor los frijoles ya están córrales. Pero con mi mujer, con mi querida Laura, sí visitamos varios. Y la verdad no me da pena. No, o sea... El problema es que está echando una canita al aire. O sea, porque no sabe. Bueno, chicos, ¿han hecho algo ridículo para complacer a su pareja? Sí. ¿Por ejemplo? El striptease con la tanguita esa de la trompa de elefante. ¿Pero a ella le gustó o no? Pues fue más comedia que sexualidad. Bueno, pero con la risa también es un buen. Sí, la risa estimula y todo, pero no tiene que ganar la risa porque... Hay que creérsela. Tengo algunas historias donde... Pero te lo pidieron. Donde gana la risa y sí se corta un poco el... Es una afrodisiaca la risa. Sí, sí. ¿Y qué hiciste con la trompita? ¿Se quedó bebiendo agua? La tengo, la tengo, la tengo, la tengo. O barri... O barri... O barri... ¡Tráela, tráela! ¡Tráela, tráela! ¡Tráela, tráela! ¡Tráela, tráela! Pero sí, ojo con la risa porque la risa puede cortar. También si estás en el acto y le dices Calici, que los que vieron Juego de Tronos, la risa a veces te puede ganar. Calici es un personaje. El gurú del amor, Patricio Borghetti. Tengan cuidado. La risa, poquita, empezando. Ya en el medio no se rieguen porque se puede transformar en... Carcajadas. Sí, carcajadas. No está mal, ¿eh? Está bueno. Después se puede retomar al rato, pero la risa siempre ayuda. ¿Tú mi search? Después de lo de la tanguita con un elefante, nada. Nada, nada, nada. Mi trompita. Tú, mi Kiri, que así de modela me... ¿La has bailado en la bicicleta? Ya me veo ahí bailando en la bicicleta. No, no, nada. Disfrase con el tío. Muy normal. Muy normal en ese aspecto, muy normal. Llévame, llévame en tu bicicleta, Kiri, dale. No, pues no, pero no te lo han dicho. La aplicaré en algún momento, pero... Báilame la bicicleta. Oiga, pues no es tarde, a lo mejor pruebe la bicicleta. ¿Cómo sería la bicicleta sexy? No, por Dios. Hacia la cama. Ya me voy. No hay forma de bailar la bicicleta sexy. ¡No hay manera! No, pues no está sexy. Gracias, chicos, por toda su sinceridad. Los queremos, los abrazamos. Es que no hay forma. Venga la alegría, recibe nuevos días, llénate la vida, canta una canción. Venga, venga, venga. Que el amor sea solo y te acaricie. Y que acompañe tu voz. Venga, venga la alegría. Venga, venga la alegría. Venga, venga la alegría. Venga, venga la alegría. Venga, venga la alegría.